Y ahora, y ahora, llega la paleta musical de tu grupo amigo Chano y sus tropicales Quiero beber, quiero beber, quiero beber con ella Por su desamor, por su incomprensión, quiero beber con ella Por su desamor, por su incomprensión, quiero beber con ella Vamos a saludar a mi amigo Martín Tolque, allá en Capital Federal ¡Ace! ¡Fuerza, fuerza! ¡Eso es pensar! ¡Vamos en la acción! ¡Y siga bailando! Solamente para ti, mi vida, quiero beber ¡Oye! Por su desamor, por su incomprensión, quiero beber con ella Por su desamor, por su incomprensión, quiero beber con ella Quiero beber, quiero beber, quiero beber con ella Quiero beber, quiero beber, quiero beber con ella Por su desamor, por su incomprensión, quiero beber con ella Por su desamor, por su desamor, por su incomprensión, quiero beber con ella ¡Viene el bajo! ¡Viene el bajo! ¡Miguel y abriano! ¡Vamos la bomba! ¡Lleva, chiquita! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Chado! ¡Lleva, chiquita!